Con VexCode puedes programar tu VexiQ para hacer muchas cosas. Cada proyecto comienza con un bloque o en Start, al empezar. Hay muchos bloques diferentes que puedes usar para programar tu robot. Añadamos algunos bloques a nuestro proyecto. Los bloques se pueden apilar fácilmente, reorganizar y eliminar. Puedes utilizar motores y sensores de VexiQ en tu proyecto, agregándolos en la ventana de dispositivos. Añadir dispositivos. Se añadirán bloques y categorías en la caja de herramientas. ¿Necesitas ayuda con un bloque? Obtener ayuda es fácil. Selecciona el bloque para aprender cómo funciona. Otro excelente lugar para aprender son los proyectos de ejemplo. Explorar proyectos de ejemplo es una excelente manera de aprender cómo se utilizan los diferentes bloques y sus comportamientos. Una vez estés listo para probar tu proyecto, puedes descargarlo y ejecutarlo en tu CPU. Para obtener más información sobre VexiQ Blogs, echa un vistazo a los otros vídeos tutoriales. ¡Diviértete! VexiQ Gracias por ver el video.